Muy buenas noches, mi nombre es Fiorena Díaz, bienvenidos al noticiero central de Telesur. Y el día de hoy empezamos la información con una noticia alarmante. La directora ejecutiva de salud ambiental, la ingeniera Rosario Araoz, dio detalles acerca del monitoreo del aire y el consumo humano debido a las erupciones del volcán Uvinas y también dio detalles acerca del monitoreo sobre las lagunas del Petar y las lagunas de Yaracache. Vamos a ver el informe. Está en condiciones aceptables, no ha habido ninguna alteración por la última actividad del volcán. Ya hay una dificultad que tiene el sistema de Uvinas donde su pH es ácido, pero esto ya repercute de años anteriores, o sea, no es por la actividad que se está dando, sino ya es un problema de fuente, de fuente de captación. Sin embargo, se han hecho los monitoreos de temperatura, pH, sólidos totales y conductividad. Y ante estos reportes tenemos que los parámetros se están cumpliendo con los LMPs, a excepción del sector de Uvinas, donde vuelvo a indicar que por cuestiones ya anteriores, por calidad de fuente, es que está saliendo el pH en rango menor. ¿Se ha dado unas recomendaciones a la población para el consumo de agua en Uvinas? Sí, efectivamente nosotros contamos con personal de salud en el centro de salud Uvinas. Está un personal técnico que viene haciendo la labor de vigilancia y a la vez de sensibilización. Estos reportes son comunicados también al alcalde, donde él tiene que prever también que se tenga que tapar, conservar sobre todo, mantener en condiciones adecuadas los sistemas, que estén debidamente tapados, para que pueda evitarse el ingreso de las cenizas. Sí se dan las recomendaciones, hay una radio también por la localidad de Uvinas que está haciendo esta difusión. Sin embargo, nos está faltando hacer un análisis más completo, que se debe concluir la próxima semana, donde personal de acá de la dirección está subiendo a hacer un monitoreo para hacer el análisis de metales. Esto lo vamos a realizar en un periodo de tres a cuatro días en lo que es el levantamiento de muestras. Luego son llevadas a la ciudad de Lima para que puedan hacer la determinación si hay presencia o no de metales pesados. El tema de la calidad del aire, ¿cómo se está manejando? De repente el apoyo con mascarillas, con lentes, este director. Efectivamente, en lo que es la emisión de cenizas, ya la dirección de salud tomó acciones inmediatas con la distribución de mascarillas. Esta distribución fue en coordinación con una ficha técnica que desarrolló el gobierno regional el año anterior. Por lo tanto, este año ya se ha implementado con la dotación de estas mascarillas a la población más afectada. Todas las localidades están siendo favorecidas con la entrega. Ahora lo que se está recomendando es más bien que se las use, porque se les hace entrega, pero no las están usando en su forma adecuada. Sobre todo los niños. Los niños parece ser que les molesta y se las sacan. Entonces, esa es la recomendación que estamos haciendo hacia el alcalde, las autoridades y todos los que están haciendo la parte de sensibilización. Que se recomiende justamente tomar estas medidas que se protejan con mascarillas. Y a la vez también que se esté humedeciendo. Al alcalde le hemos indicado que ante la presencia de cenizas se esté humedeciendo las vías para que los carros que ingresen no levanten nuevamente estas cenizas al ambiente. Ingeniero, hablando del tema ya de la ciudad de Moquegua, tras la declaratoria de emergencia de las lagunas de Petar en el sector de Homo, se ha adoptado, a particular nuevamente, las lagunas de Yaracachi. Esto obviamente va a tratar de ver el tema de contaminación de Yaracachi, que desborda el tema del río de Moquegua. ¿Cómo está manejando saludablemente sobre ese tema, ingeniero? Bien. Bueno, antes de pasar a hablar sobre las lagunas de Yaracachi, quería implementar también que en las localidades de Uvinas, la semana anterior hemos realizado un monitoreo de calidad de aire. Eso me faltó indicar. Para la determinación de material particulado, ha subido un equipo de acá de la Direza a hacer un monitoreo en las localidades de Tonuaya y Uvinas. Los reportes los tendremos a la próxima semana, pero según el especialista me indica que la presencia de cenizas en la semana anterior, estamos hablando de la última del mes de abril, han sido más bajas. No hay mucha emisión de cenizas. O sea, hay ciertos momentos en que aparece, pero en forma general están un poco menor a lo del año pasado. Eso tenía que indicar. Sobre la pregunta de las lagunas de Yaracachi, efectivamente aquí en la ciudad de Moquegua tenemos un problema muy álgido sobre el tema del desborde que podría darse de la PETAR. Entonces se ha participado en tres reuniones con todas las autoridades y en una de ellas se determinó dar una emergencia ambiental por el tema de la PETAR. Y como medidas inmediatas, porque había que solucionar en forma inmediata, se tomó como decisión, en donde estuvieron también agricultores, estuvieron las autoridades más importantes de acá de Moquegua, se tomó una decisión de poder aperturar nuevamente las lagunas de Yaracachi. Esta situación hay que evaluarla bien. En esa oportunidad fue una alternativa inmediata de solución. O sea, una alternativa que tenía que también evaluarse, que para poner en operatividad estas lagunas que ya en su oportunidad fueron declaradas como colapsadas, entonces tenía que volvérselas a hacer un mantenimiento, una limpieza de los lodos. Solo así se podía hacer la aceptación de un ingreso de caudal de 35 litros por segundo que iba a ser el proveniente de Samego. ¿Se cumplió con eso esta higiene? Justamente estamos, recién en esta semana vamos a salir a solicitud de los pobladores de Yaracachi, lo cual ellos nos han indicado que no se ha cumplido todavía la limpieza de las lagunas de Yaracachi, es decir, la extracción de los lodos. Entonces, si no se dan estos previos requisitos, entonces de parte de la Dirección de Salud tampoco estaríamos de acuerdo en que se ponga a funcionar. Y por otro lado, el director de la UGEL Mariscal Nieto, el profesor Claudio Guamán, desmiente las posiciones de sus detractores. Vamos a ver la nota. Para hablar con el director de la UGEL Mariscal Nieto, profesor Claudio Guamán Ortoguerín, profesor, ha habido muchos comentarios, aparte de algunos dirigentes, de que usted el día de ayer no ha atendido a estos dirigentes y que han estado ya previa en conversación con usted. ¿Qué hay de cierto sobre esta, de no recibida a los dirigentes el día de ayer? Bienvenida a Tele Sur, profesor. En primer lugar, saludar este prestigioso noticiero, Tele Sur, que a nivel de Moquegua es bien sintonizado y a su vez también bien visto de todos los periodistas. En segundo lugar, para desmentir categóricamente que el día de ayer yo he estado en Iacango viendo la solución de carpetas y sillas para las coberturas 100. Entonces, a mi retorno, normalmente atendido a todas las personas que nos visitan a la UGEL Mariscal Nieto, pero últimamente estos señores del sindicato de Citrade, ellos quieren que se les atienda en el acto. Entonces, a veces tenemos nuestra agenda ya, como se llama, ya con los horarios establecidos. Entonces, no podemos romper nuestra agenda. Ayer hemos estado con la directora del Colegio Luis Ernesto Pinto Sotomayor y hemos tocado varios temas, ¿no? Y ellos no esperaron. Se fueron en días anteriores, ¿qué sucedió? Y ellos empezaron a vociferar, a gritar y todo esto. Entonces, me parece, debe haber respeto. Altura, más que todo, cuando uno es dirigente. En cualquier institución del Estado, ya sea privado, siempre las personas que vamos esperamos a veces media hora, una hora. Pero ellos no lo hacen así. En todo caso, usted, profesor, no rehuye al diálogo con los dirigentes, sabiendo que usted también tiene una agenda muy recargada, este profesor, ¿no? Así es, por ese motivo. Mira, incluso con la señora Ceballos, a pesar de que no le corresponden las gestiones a nivel de la UGEL Mariscal Nieto, varias veces nos hemos reunido, varias veces nos hemos reunido. Y de estas reuniones, ya el trabajo ya está encaminándose, ¿no? Ahora ya no es ya necesario de reuniones con los dirigentes en forma constante. Hay una comisión que ya se está trabajando, ¿no? Está encabezado por gestión pedagógica, por el área de gestión institucional, por el área de administración. Entonces, ¿por qué siempre tienen que estar esperando al director de la UGEL? A entrevistarlos. Mira, aquí tengo todo en físico la deuda social. ¿De cuánto es? ¿De cuánto es? Son, en total, 62.787.478 nuevos soles. 62.000, es muy alto, ¿no? Es así. Entonces, el trámite regular está del UGEL, de desarrollo social, gobierno regional, y gobierno regional, me imagino, va a estar el tema del gobierno nacional, el tema del mes, por eso, ¿no? Así es. Entonces, mira, yo ya lo tengo en físico, en físico. Lo que me falta es enviar el informe, pero por tramos, ¿no? Por etapas, ¿no? Por etapas. Entonces, el corte ya lo hicimos en abril, y ahora también. ¿Qué deudas están aquí? Está 20, 25, 30 años de servicio, sepello luto, está también lo que es la 037, 30% de preparación de clases. O sea, yo tengo la información, yo hablo con documentos. Lo que no lo han hecho el año pasado, y el año pasado estos mismos dirigentes nunca reclamaron. Nunca reclamaron. O sea, en este periodo, sí. ¿Es algo personal de repente contra ustedes? No, este es personal ya, porque con la profesora Marisola Ortiveros tenemos, incluso en la gobernatura, garantías personales. Tenemos garantías personales. Entonces, eso es lo que ella incluso no está respetando, estas garantías personales. Entonces, estas ya son situaciones personales, y yo... Y el día de hoy se realizó la primera clausura del taller, que va dirigido a nuestras mujeres de nuestra ciudad. Es el primer taller que se vuelve a inaugurar en esta gestión del gobierno regional, activando de esta manera todo un trabajo que se va proyectando para este año 2015. Buenos días. Bueno,gate roomimmerina. Buenos días. Bienvenida a Canal Telesur. Coméntenos sobre esta actividad, sobre estos talleres que se realizan aquí en la Casa de la Mujer. Buenos días, es que yo un saludo a Telesur y por intermedio saludar a toda la población de Moquegua y por ende también un saludo ya previo al homenaje del Día de la Madre. Sí, estamos ya el día de hoy ya prácticamente llegando a la culminación de la clausura y entrega de los certificados de los talleres que se han llevado a cabo desde el 13 de abril y están culminando el día de hoy. Estamos esperando ya para dar inicio a esta clausura al presidente regional y a algunos funcionarios para que ya puedan presenciar la clausura de estos importantes talleres, tanto de repostería, manualidades, cosmetología, tejidos a crochet y tejidos a máquina. Este es el primer taller que se hace este año, ¿vienen otros talleres más? Sí, es el primer bloque de estos talleres donde te digo que estoy bastante satisfecha. Han participado cerca de 120 mujeres y no solamente mujeres, lo que me ha llamado la atención también que ha habido varones en esto de repostería. Han prestado bastante interés porque ellos han querido aprender a preparar una torta, a decorar una torta para poner de repente el día domingo a su esposa, a su hija, ¿no? Y ya que se acerque este día tan importante como es el Día de la Madre. Entonces, eso me ha llamado de mucha satisfacción de que también ha habido varones. Se han desarrollado estos talleres en dos turnos, ¿no? En la mañana y en la tarde en ambos talleres. Cerca de estos seis talleres se han llevado, como te voy a repetir, en dos turnos. Hemos también visto la posibilidad de descentralizar estos talleres. Estamos desarrollando un taller en el Centro Poblado de Los Ángeles. Hemos conversado con el alcalde y este taller de artesanía marina, que es algo muy novedoso en Moquegua, se está desarrollando en la municipalidad del Centro Poblado de Los Ángeles. Y esto se está clausurando el día 7 a las 2 de la tarde, ¿no? Ahí también sí va a estar en presencia, va a estar, vamos a ver, la presencia del, uno del, de Sáudar. Porque justamente en la artesanía marina en cobre estamos implementando la artesanía marina y el cobre, que bueno, Moquegua es la tierra del cobre, ¿no? Entonces, el día 7 estamos clausurando ya el evento de artesanía marina allá en el Centro Poblado de Los Ángeles. Y el día de mañana, 6 de mayo, se está programando un informe que el gobernador de la región Moquegua, Jaime Rodríguez Villanueva, ofrecerá en sus 120 primeros días de gestión. Esta actividad se llevará a cabo a las 9 de la mañana en el auditorio del Centro Cultural Santo Domingo. Este informe se va a basar en tres etapas. La primera etapa es cómo hemos recibido el gobierno regional, de qué manera ha sido entregado por la gestión pasada al actual gobierno. La etapa 2 va a ser concerniente a lo que hemos hecho nosotros durante estos 120 días de gestión. Y la tercera etapa, pues, es lo que nos estamos proyectando este presente año 2015. Este informe de 120 días que se va a realizar el día de mañana a partir de las 9 de la mañana en el Centro Cultural Santo Domingo, vamos a tener el informe primero del presidente regional, el profesor Jaime Rodríguez Villanueva, luego del gerente general del gobierno regional, procuraduría, asesoría legal, gerencias de línea y los gerentes y los directores regionales del gobierno regional de Muquegua. ¿Mañana, en todo caso, esta cita va a ser en qué lugar y en dónde? Bueno, se va a realizar, como te dije, el día de mañana a las 9 de la mañana en el Centro Cultural Santo Domingo, aquí en Muquegua. Ahora, por otro lado, ¿se va a conocer sobre el informe también en detalle? ¿Va a ser detallado? ¿Nos imaginamos que van a participar los funcionarios o va a participar solamente el presidente de la región? ¿Cuál va a ser la metodología de este...? No, en este caso, el presidente regional va a dar a grandes rasgos qué es lo que ha realizado él aquí en Muquegua y a nivel de la capital de la República, las gestiones que ha realizado él durante estos tres meses, ¿no? Luego va a tener la intervención el gerente general del gobierno regional y luego ya detalladamente cada gerente. Se ha visto por conveniente de que cada gerente tenga una exposición de 15 minutos. En algún caso, el gerente de infraestructura, que es un poquito más amplio a esta gerencia, se le va a dar 25 minutos. Entonces, esto se va a iniciar 9 de la mañana y culmina cerca de 1 de la tarde. Al final de la exposición de los gerentes y directorios regionales, vamos a tener lo que es una pequeña rueda de preguntas por parte de la prensa y quizás algunos dirigentes de la región Muquegua. Invitación a misa, esposa, hijos, nietos y demás familiares participan del sensible fallecimiento de quien en vida fue Gregorio Canaza y Kise. Invitan a la misa de cuerpo presente que se llevará a cabo el día de mañana, 6 de mayo del presente, en la co-catedral, a las 3 de la tarde. Sus restos serán trasladados al cementerio Jardines de la Eternidad. Los familiares agradecen por anticipado su gentil asistencia a este acto de dolor. Moquegua, mayo del 2015. Vamos a la primera pausa y regresamos con más aquí en el Noticiero Central de Telesur. Regidor de la comuna provincial Mariscal Nieto, Erli Córdoba, informa de su labor de fiscalización que está teniendo desde que asumió el cargo. Dominguez había dado a conocerle que hubo una resolución de alcaldía donde se aumentaba el salario a los funcionarios y de igual manera tenemos entendido que se ha anulado esa resolución de alcaldía. También hemos podido tener conocimiento por algunos medios de comunicación que se va a incrementar los sueldos. Particularmente pienso que habría que hacer una evaluación de los funcionarios si en realidad no merecen aumentarse el salario de acuerdo al trabajo que han realizado. Si es que hacen un buen trabajo habría que aumentarlo. Si es que no están siendo productivos no estoy de acuerdo en que se haga el aumento de este salario. Esta tarde las bases del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo, FEDID, de Moquegua, marchó por las principales calles de nuestra ciudad. Alzando su voz de protesta por la represión y muerte que inflige el gobierno central a los hermanos del pueblo de Tambo, quienes protestan contra la instalación del proyecto Tía María. Y así también se tiene como principal finalidad luchar contra acciones de ilesa humanidad. La movilización de hoy figuraron la Junta de Usuarios Comerciantes del Subman, Sindicato de Salud y Juntas Vecinales, a las que asistieron también los expresidentes del FEDIF, Cristala Constantinides y Juan Rodríguez. y elismo del FEDIF. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ...que este Gobierno ya ha recetido honesto al nacionalismo. Ese Gobierno ya no es democrático. Llanan 6 muertos... Seis muertos, señor höger, escúchenlo bien. Si no hay solución... para lo serví, señores! Si no hay solución... ¡Aquí! 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 ¡Abajo! 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 Muy buenas noches. En esta tarde los que estamos participando en esta marcha histórica lo estamos haciendo en defensa de la vida, en defensa del agua, que estamos viviendo una agua contaminada. Por lo tanto, nosotros decimos a este gobierno que el gobierno para todos los peruanos, que somos 30 millones, los peruanos no son aquellos empresarios que vienen llenando las arcas de millones de millones de ingresos y nosotros estamos viviendo agua contaminada y tenemos empresas que vienen contaminando nuestro aire, nuestra agua, sin que las autoridades no digan nada. El señor presidente de la república que fue elegido democráticamente hoy se ha convertido en un gobierno dictador, un gobierno represor, un gobierno que humilla a los peruanos y un gobierno que no... ...hoy vienen contaminando irresponsablemente y utilizando nuestras aguas como quieren, ni siquiera paguen el impuesto que corresponde. Si quieren pagar los impuestos como debe ser, todavía sería justificable. Utilizan las aguas como quieren, sin ninguna licencia y ni paguen impuestos y se llaman nuestro cobre diciendo que es cobre mamá. Hay 400 barriles al año, no olvidemos que cuesta más que oro. El oro, la plata y otros metales, pero sin embargo nos engañan y nos saquean. Por eso hoy día decimos alto a estos empresarios que quieren implementar más muerte, más contaminación. Por eso, en defensa de la vida, levantemos lo menos que defendemos la muerte. A ver, ya tenemos el rol de representarlos en esta marcha. Quiero decirles que a nosotros nos está costando mucho levantar esta huelga. Nos ha costado mucho realizarla. Parecía algo imposible. Pero cuando recordamos a toda la gente cuáles son los valores que se estiman en tanto, resultó mucho más fácil. Les recordamos a todos que el 16 de agosto del 2007, cuando aún era candidato, el hoy presidente Ollanto Mala, nos fue a buscar, él nos fue a buscar, y nos dijo, cuando no sabíamos nada de la mina, nos dijo, pongo a su disposición mi partido, construyanlo, porque yo he visto en Cajamarca y en Junín que la minería contamina y destruye y el pueblo se queda igual después. Él nos pidió que lo apoyáramos. El 2011 volvió y nos dijo que el pueblo debía resolver cuáles eran sus proyectos de desarrollo. Y si no era así, el presidente tenía que ir a rendir explicaciones. Y si no, debía ser vacado. Y nos mintió. Porque ahora hace otra cosa. Colegas periodistas del puerto de Hilo, quienes investigan el tema del narcobuque Tlaloc, se muestran preocupados porque en Moquegua, al parecer, a las autoridades no les importa seguir investigando este tema. Es así que presentando un informe amplio, buscan generar conciencia en la población para poder exigir que sigan con la investigación. Vamos a ver las imágenes de este tema, donde nuestros colegas periodistas de la ciudad de Hilo se encuentran realmente bien preocupados. Con la ayuda de todas las... ¡Hay otro vehículo! ¡Otro vehículo! ¡Otro vehículo! ¡Otro vehículo! ¡Otro vehículo! ¡Esto es realmente increíble! ¡Otro vehículo! ¡Hemos enfocado en vivo! ¿Cómo están amigos? A la institución educativa... Este cariño, este homenaje al maestro... ¡Otro vehículo! 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 ¡Pero vehículo! públicas, privadas, solicitarán por escrito al director general de la oficina de Condole Dogas, en este caso de Condole no podemos vivir intenciones buenas, es como que yo diga, estamos alistándonos para ir a la luna a pasar un fin de semana ese es un sueño para eso uno tiene que tener un conocimiento técnico de que si voy a ir a la luna a vivir o voy a ir al interior, fotografías tomadas por el director y tiene la sala de máquinas oye, y Martín Vizcaro decía que estaba la cara y sellado, ahí estamos amigos, dando a conocer que esta embarcación, si podía uno ingresar y ahí estaban fotografías, esta es de la sala de máquinas y es de la embarcación de loco, ¿cuántas de estas piezas se habrán perdido? ya se rumorea que esto está desmantelado, ahí está el biólogo en el Senrique mirando con al parecer es un es un aparato que sirve para verificar justamente como un visor de largo alcance ahí está o sea, no son amigos no estamos hablando fantasías es todo lo que tenía la embarcación de la locura ahí en el Senrique luciendo muy bien es la cocina esta es la cocina porque ahí se ve platos se ven ollas se ve la cocina al parecer ahí fue retirada imágenes amigos que seguramente hoy darán mucho que hablar de lo que significa la embarcación de loco ¿qué es lo que dice el ingeniero Martín Vizcarra? amigos, hemos demostrado que el ingeniero Martín Vizcarra entonces mintió mintió porque él dijo que estaba lacrado y que no se podía ingresar él inclusive decía que la embarcación de la locura le habían entregado es como una gran casa decía donde usted le dan la casa pero no le entregan la llave para ingresar entonces mejor la devolvemos oiga, eso es lo que dijo Martín Vizcarra entonces lo que hoy se da a conocer a través de este programa es que eso fue mentira sí se podía ingresar sí se podía ir a los compartimientos que tenía en el interior de esta embarcación ¿qué es lo que dijo Martín Vizcarra en esta semana? porque ya se ha conocido que esta embarcación pasó para custodia de la Marina ojo no en poder total de la Marina eso lo vamos a demostrar más adelante ¿qué es lo que dijo Martín Vizcarra en esta semana? adelante control se firmó el día 24 de mayo donde CONAN que es la Comisión Nacional de Bienes Incautados firma con el gobierno regional de Moquegua y con además del gobierno regional de Moquegua con la la Marina de la Marina representada por el capital de Puerto aquí en Nino donde ya se hace el proceso de cambio de custodia la custodia que OSECOR dio al gobierno regional CONAN ha absorbido OSECOR la Comisión Nacional de Bienes Incautados que defiende la PSM entonces en esa acta se determina de a partir del 28 de junio cuando la embarcación claro esté en la zona que la Marina ha determinado pasa a ser desde ese momento ya bajo la responsabilidad de la custodia de la Marina de Guerra del Perú aquí está en actas que define esa situación ese traslado de responsabilidad y como decimos nosotros ahora recién a partir de la que ya no tenemos la custodia de esa embarcación vamos a tener una liquidación completa de los datos que que han que hemos incurrido en la custodia de este bien que el Estado nos ha encargado que el Estado a través del Ministerio Interior y de la Presidencia del Consejo de la Universidad nos ha encargado para verlo pero realmente imagínense nosotros 300.000 sobre o algo más hay que ser evaluación exacta y eso lo vamos a tener en los próximos días preciso de lo que hemos gastado esta embarcación por un trabajo de custodia a una institución del Estado del Gobierno Nacional y ahora el Gobierno Nacional nos entrega 130.000 de soles o sea pongan una balanza o sea ese 130.000 no nos entrega obviamente por haber custodiado la dos cosas amigos aquí la cosa se agrava más primera mentira OFECOT no le asigna esto al Gobierno Regional porque oiga Gobierno Regional toma cuídame esta embarcación no el Gobierno Regional le solicita lo estamos demostrando con documentos le solicita a OFECOT o sea no es que OFECOT le dice cuídame esta embarcación el Gobierno Regional le solicita ahora número dos en esta acta de entrega que ha habido hace algunos días atrás el doctor Humberto Portilla es el que firma ese acta de entrega oiga quien recepciona el doctor Humberto Portilla quien entrega el doctor Humberto Portilla entonces parece que aquí todo indica que el doctor Humberto Portilla no le ha dado toda la información al presidente eso es lo que estoy entendiendo porque los documentos lo dicen está bien el presidente lo ha solicitado pero quien recibe y quien entrega es el doctor Humberto Portilla entonces amigos aquí la cosa se pone realmente bastante bastante espinosa habla Martín Vizcarra y dice claramente ustedes lo han escuchado de que me han asignado o le he tenido en custodia esa embarcación que son 300 mil soles y yo le voy a pedir 130 millones que ya me ha dado oiga que el primer ministro Juan Jiménez así nomás de por así le ha dado 130 millones oiga por la embarcación 300 mil medio extraño medio extraño que dirán en Lima vamos a una pausa comercial y volvemos con este tema de la embarcación Traslo Invitación a misa esposa hijos nietos y demás familiares participan del sensible fallecimiento de quien en vida fue Gregorio Canaza y Quise y invitan a la misa de cuerpo presente que se llevará a cabo el día de mañana 6 de mayo del presente en la co-catedral a las 3 de la tarde sus restos serán trasladados al cementerio Jardines de la Eternidad los familiares agradecen por anticipado su gentil asistencia a este acto de dolor Moquegua mayo del 2015 bueno amigos eso ha sido todo por hoy los dejo con agenda regional y conmigo será hasta el día de mañana buenas noches gracias